Mi niña lloraba de dolor y estaba b****ada. Lo de Liliana, lo que están diciendo, no es cierto realmente. Es que no sé si eso ocurrió. ¿Cómo él puede decir que se olvidó o que él no se acuerda y después dice que es mentira? Casi pierde la vida. Un intento desde irse del cuerpo estaba desb****ada. Este es el escándalo que ocultó el Puma Rodríguez para no hacerle mal a su carrera musical. Hace algunos años, su ex esposa Lila Morillo contó que su hija mayor, Liliana, había pasado por una situación bastante delicada debido a que un trabajador de la casa familiar, cuando ella tenía seis años, se aprovechó de ella. El cantante no quiso hacer la querella legal para no perjudicar su carrera musical, la cual en ese entonces estaba en ascenso. Se encantó muchísimo salir de ese hoyo. Casi pierde la vida. El cantante venezolano José Luis, mejor conocido como el Puma Rodríguez, se mantiene vigente en la industria musical tras cinco décadas de trayectoria. Si bien está activo en su rol profesional, sube cada vez con menos frecuencia a los escenarios, ya que aprovecha esta etapa de su vida para descansar en la exclusiva mansión que tiene en Miami con su actual esposa Carolina Pérez. Las relaciones familiares siempre fueron complicadas en la vida del Puma, sin ir más lejos. Hoy solamente platica con su hija menor, Génesis, producto de su relación con Carolina Pérez y a quien protegió siempre. Esto hizo que sus dos hijas mayores, Liliana y Lilibet, se pusieran en su contra. El divorcio entre el Puma y su primera esposa, Lila Morillo, fue bastante escandaloso y mediático, ya que también le trajo muchas consecuencias. En el 2004, el cantante señaló al actor mexicano Mauricio Islas de abusar sexualmente a su hija Génesis, la cual trabajaba con él en aquella época en una producción de Telemundo. Ella trató de irse del cuerpo en varias ocasiones y le costó muchísimo salir de ese hoyo. Si bien no quedó muy claro si la relación fue consentida por ambos o no, Mauricio Islas fue despedido de su trabajo y su esposa le pidió el divorcio. Me metí a un clóset en la casa y me pasé muy mal. Las leyes del estado de la Florida lo consideraron como una p***ción sexual estatutaria, ya que Génesis Rodríguez era menor de edad. En este contexto, Lila Morillo destapó otro asunto familiar que el Puma Rodríguez había mantenido oculto hasta ese momento. Y es que su hija mayor, Liliana, había sido b***ada por un trabajador de la casa cuando ella tenía 6 años, pero el cantante no quiso denunciarlo para no perjudicar su carrera musical, que en ese momento estaba en ascenso. ¿Tú tuviste un romance con Génesis Rodríguez? No. Ok. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.